Hola, Jorge, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, estamos ubicados en barrio Nuestro Hogar 2, bien, en las afueras de Córdoba, para que tomen referencia la parte de atrás de lo que es el mercado de abasto. En este lugar donde yo estoy parado aquí, es donde el sábado pasado, Rosa finalmente, la historia ya un poquito la resumieron ustedes, con el vestido de Benito Fernández, pudo celebrar sus 15 años. Ellos convirtieron esta piecita sin terminar en un hermoso salón improvisado, lo que importa era la voluntad, las ganas, han quedado algunos globos todavía acá, de la fiesta del sábado, pero claro, ustedes lo marcaban perfectamente. La familia tenía sus sospechas de quienes entraron a la casa el 27 de junio, que entre otras cosas le robaron el vestido y la ilusión a Rosa, que después, bueno, finalmente repuso Benito Fernández, en ese regalo que le hizo el diseñador. Y ahora parece ser que se desquitaron nuevamente, incendiando este pequeño galpón que tienen acá al costado. Esto sucedió anoche, cerca de las 10 de la noche. En la tarde habían prendido fuego al campo, vinieron los bomberos. Estamos acá, Viena, en las afueras, zona rural. Y después, más tarde, Rosa estaba, Paola, perdón, estaba adentro, que la mamá de Rosa sintió un olor a humo y era el galpón, que no quedó absolutamente nada. Había bicicletas, un par de cosas que ellos guardaban ahí. Y, por supuesto, la bronca y el dolor de que parece ser que se siguen tomando revancha con esta familia. Empiezo primero con Paola, con la mamá de Rosa. Paola, ¿cómo te sentís? Te digo buenas noches por una cuestión formal, pero me imagino cómo están. Y mal, porque la primera vez le han entrado una roba, como explicó usted, el vestido de Rosa, las cosas de Rosa. Le hicimos la fiesta y ahora de nuevo. No sé qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. La verdad que no entendemos todavía qué es lo que pasa. ¿Vos pensás que se han tomado revancho, venganza, porque ustedes salieron a decir los otros días que le habían robado en la casa y que tenían la sospecha de saber quién podía ser? Porque inclusive recibiste amenazas también, ¿no? Sí, recibí amenazas en el mercado y tengo amenazas en mi celular. ¿Qué te dicen? Me pasaron de que no jodiera con la policía, que no ande diciendo que el barrio es malo, que es feo, que esto, que lo otro. Por eso vos sospechas que los que entraron a robarte la otra vez son los mismos que hicieron esto con el galpón. Son los mismos, para mí son los mismos. Y ahora me le prendieron fuego el galpón, me quemaron todo lo que yo tenía guardado ahí, los recuerdos de Rosa, el lavarropa, el secarropa, la bici de ellos. Tenía ropa guardada ahí en el galpón. Las cosas que guardaba, ¿qué? Porque esta casa es de mi mamá, a mí me la prestó mi mamá. Las membranas que habíamos comprado, el cemento que teníamos, todo guardado ahí para terminar la piecita esta que los prestó mi mamá para vivir nosotros acá. No hace falta describir mucho, bastan las imágenes, apenas un paneo que está haciendo la cámara de Marcelo para darse cuenta de la humildad de esta familia. Rosa vende pan en el mercado de Abasto, Paola, perdón. Rosa es la homenajeada, fue la homenajeada del SAO. Horacio, vos sos trabajador de la construcción. Hacés changa en realidad. Changa, sí, no es trabajo fijo. Changa en las obras, en construcción. Sí, hago eso. ¿Cómo te sientes con todo esto? Mal, muy mal. Porque hoy hemos comprado cemento, arcal, todo, pero puede levantar, como ves, hay ladrillo, tenia, y hemos terminado con cuadradito, pero puede ponerlo acá, y ya ahora no nos quedan, hay que devuelta juntas, pero puede comprar, puede comprar las cosas, seguir trabajando, pero puede comprar, pero puede hacerlo. Rosa, ¿y vos cómo estás? Triste por mamá. Estoy muy mal por ella, porque sí, demoro mucho en juntas las cosas, y ahora otra vez es difícil por ella. Imagino tu sensación, se pudo hacer al final, y pese a todo, la fiesta, la disfrutaste el sábado, y ahora otra vez este golpe. Otra vez es un tema difícil, sí está, pero bueno, hay que seguir. Muchas gracias. Me gusta, me gusta, gracias. Y mucha fuerza. Sí, gracias. Bueno, ahí está, Rosa que celebró su cumple el día sábado, finalmente, a pesar de todo, le habían robado el vestido, y Paola y Horacio, los papás, que ahora tienen que afrontar esta nueva situación cuando les vuelven a atacar la casa, en este caso, quemándole un galponcito, tenía todas las cosas ahí, recuerdo, además de algunos electrodomésticos también. Síguenos ustedes.